¿Tome? Algo interesante del vino es que cuando copamos, al igual que cualquier otra cata, son tres sentidos los que involucran, la vista, el olfato y el huevo. Entonces primero vamos a trabajar la vista. Ahora, te voy a decir las partes de la copa. La copa se divide en cáliz, puste y base. Nunca jamás tienes que coger una copa de vino del cáliz, siempre se coge del puste. ¿Del qué? Del puste. Fuste. O del cuello. El cuello acá. No así. Exacto, jamás así porque tu mano calienta el vino y la estima. Ya de la ropa temperatura. Exacto, los daña. Pero aquí se pone uno nervioso y le tiembla mucho de pronto. De hecho debería, tecula. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Sí, ¿por qué? Y se dice que se brinda con la mano izquierda y virando a los ojos. ¿Tú crees? Esa y es una otra táctica. No son siete años de más sexo. Bendito. No sabía, ¿para qué me dijiste eso? ¿Qué me quedé probado? Ahora esto lo conozco yo. Listo. Ahora, primero va a participar la misma. Cuando tú des el vino, ¿qué es lo que ves? Bueno, veo tinto. Veo color tinto. Podemos llamarlo un color borbeo, cerezo, rojizos. Incluso un poco rubí. O no. Qué malo que separa los colores, pero si lo tenías es igual. Ahora, la forma correcta de la forma. Quiero que lo cojas del cuello y lo pongas un poco así a ti y veas los colores que tiene. Algo más, sí. Algo que me dé más contraluz. Tal vez los colores cambian. Sí, se ven unos colores como piedras finas. Como un rubí. Como un rubí, exactamente. Justo el álbum es el que tiene ese color. Es decir, lo que no vea es el contorno que tiene. ¿Verdad? Se lo ve un poco más claro. Solo con la vista podemos saber qué tipo de vino es. Si es un vino joven o si es un vino de añejo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos un vino joven, los tonos son más claros, son más rojos, son más cerezos. Son más transparentes. Sí. Más que transparentes, son un poco más... Más vivos. Vivos. Sí, exactamente. Ahora, cuando tenemos un vino viejo, bueno, no viejo, sino de añejoamiento, un vino de reserva, lo que podemos ver en cambio son tonos más anaranjados, más ladrillos. Especialmente en el halo de la copa. Bien, ahora... El halo viene siendo... ¿Qué parte? Esa comida es muy asa. Como la glóula de los santos. En los santos pintan las glóulas arriba, esto es un halo. Entonces debe ser la parte... Debe ser esto, ¿no? Exacto. Todo el bordecito, porque el bordecito tiene un color de estímulo. Bien, ahora, también con esto podemos ver el grado alcohólico del vino. Entonces lo que tienes que hacer es como mover un poco... Más fuerte, sin miedo. Esa es la glóula, ¿eh? Esa es la glóula, ¿eh? Esa es la glóula. Ah, ya te estoy ya caché. Son exactas. Son ahí, son las lágrimas del vino. Tienes que esperar y el vino va a agotar sus lágrimas. Esos que van chorreando, ¿no es cierto? Esos pequeños. Ahora, exacto. Con eso podemos ver el grado alcohólico del vino. Cuando un vino es de muy alto grado alcohólico, las lágrimas son muy densas, muy lentas, bajan, muy lentas. Pero cuando el vino es de grado alcohólico menor, por así decirlo, en cambio las lágrimas van a ser más rápidas. Oh, qué interesante. Entonces, por eso es que se, bueno, es que estamos aprendiendo. Normalmente, por eso una persona antes de beber el vino, lo agarra, lo mueve, lo observa, lo huele. Pero, esto es par de, o sea, cuando ustedes mueven el vino de esta forma, lo que hace es oxigenarse. Entonces, cuando entra oxígeno, los sabores y los olores se potencian. Así que, es el preciso momento para que tú lo huelas. Una vez que el deoxi se oxigenó el vino, que lo modiste, que lo emborrachaste, te lo meten la nariz en la copa. Eso es lo que se llama respirar, que vino, que respira, que salga. Entonces, ahora debes literalmente meter la nariz en la copa y olor todo lo del vino.